Marielena Núñez. Gracias Julio. Para comenzar nuestra solidaridad con la familia Espejo de Santiago por el suicidio del empresario Francisco Espejo, el dueño de la fábrica de zapatos Mocachú. Hablé esta mañana con su hija, quien conozco muy bien, María Espejo, una mujer formidable, extraordinaria, llena de valores y confirmó porque antes de darle información que ya había salido en los medios quería saber si era correcto. La hija me dice que él sufría de depresión y dice parece mentira. Pero pusieron otras fábricas de calzado ahí en Santiago. Dice. Después por la competencia tú no te puedes matar. Pero me deprime más. Pero hay situaciones, Merton, económicas, de salud o lo que sea que pueden agravar su estado depresivo. Eso lo agravó. Podría ser. La esposa, la hija María dice. Él ha tenido, tuvo una vida caracterizada por el trabajo, una vida intachable y tomó esa decisión. En el día de ayer. Pero mira qué contradicción y perdóname. Mucha gente aspira a la superación económica, al tener mucho dinero. Y mucha gente lo que quiere es tener dinero. Y sin embargo este señor que era un empresario exitoso con mucho dinero, mira lo que pasa. Igual pasó con el joven que se tiró de la torre Caney. Todo el mundo quisiera vivir en una torre como la Caney, tener la riqueza económica para poder vivir en mejores condiciones. Sin embargo mucha gente con buenas condiciones económicas que no se sienten bien, se sienten vacíos, se deprimen y se suicidan. Pero no se puede achacar esa causa al dinero porque está el componente de la depresión. Precisamente en el día de ayer el doctor César Mella le dedica su columna al tema. Decía apuntes sobre el suicidio. ¿Y qué decía el doctor César Mella? ¿Cómo se ha incrementado el número de suicidios? Él decía que el número, según fuentes oficiales, él dice que esta cifra puede ser mucho más alta. El número de suicidios que se han registrado hasta el momento en el primer semestre del 2014 es 400. En el 2013, igual periodo, 300. O sea que estamos hablando de cerca de un 33% de incremento. Pero él dice estos son los suicidios consumados porque dice hay tres veces más intentos que los que logran materializarse. Y dice que es una cifra que tiene subregistro porque hay muchas familias que no lo declaran. Se suicida el integrante de la familia y lo declaran como infarto, paro respiratorio, algo así. Dice, ¿cuál es la causa? Hay muchísimas, pero la depresión. O sea, hay un problema químico y quizás si la persona no lleva el tratamiento como debe de ser, ahí toma la decisión. Y dice que ocupamos el cuarto lugar en suicidios consumados en Centroamérica y el Caribe, luego de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Así que nuestra solidaridad con la familia Espejo. Por otro lado, Julio, se refería a la visita del presidente Medina, que fue recibido en audiencia privada por el Papa. Creo lo único que agregaría al comentario de Julio, algo en términos informativos que creo que es muy importante, Julio, también, y es que el presidente reiteró que no está en reelección. Y esto lo dijo en dos momentos específicos y es muy importante porque en los últimos, en las últimas semanas... ¿Él dijo eso? Sí, te voy a recordar cómo lo dijo, en qué contexto lo dijo. ¿Él termina porque el proceso constitucional termina? ¿Qué va a repetir a las reglas? ¿Él dijo que no está en reelección? Sí, sí, mira, te lo voy a decir ahora, dame tiempo. ¿Por qué destaco esto? Porque en las últimas semanas se han fortalecido los movimientos a favor de la reelección del presidente Medina, modificando la Constitución. En un momento dado, un periodista le pregunta si invitó al Papa a visitar a la República Dominicana. Y él dijo, sí lo invité, lo que pasa es que él tiene una agenda mundial. Pero yo insisto que agilice eso, le pedí para poderlo recibir yo y me quedan dos años de mandato. Primera mención que hace. Pero no de reelección. ¿Qué dice él? No, porque que él se proponga no quiere decir que va a ganar. José Laluz, primero dice, le queda dos años de mandato sobre la reelección. Se reitera que no va. Cuando iba rumbo a Italia. Si él se propone, no significa que gane. Pero oye, esto ahora lo otro, para que te complemente. Cuando iba rumbo a Italia en el aeropuerto Barajas de Madrid, César Medina conversa con él y le dice, no estoy en condición de embajador, estoy en condición de periodista y esto lo voy a publicar el domingo en el periódico. Y le pregunta sobre el tema. ¿Qué él dice? Las reglas de juego siempre han estado muy claras y yo respeto las reglas de juego. ¿Qué dijo eso? Que las reglas de juego. Ese es un hombre de palabra, Laluz, de verdad. Sí, pero ¿y si cambian las reglas? No se van a cambiar, dicen que las reglas de juego. ¿Quién respeta las reglas de juego? Y las reglas no se pueden cambiar, son estáticas. Oye, él dice, ¿tú sabes cómo se llama eso? Danilo tiene palabra. Eso se llama determinismo. Las reglas de la mañana pueden cambiar. Sí, pero Danilo. Porque las sociedades son dinámicas. Danilo no habló de reelección. Si me muestran un párrafo donde Danilo diga que no quiere la reelección, yo me paro de aquí y me voy. Enséñeme uno. ¿A qué nota? Hoy lo que dice, que hace dos años le quedan. Aquí Jesucristo ha hablado en parábolas. Víctor, hablando de la diversidad, mira qué interesante. Yo interpreto esas declaraciones. Viste ahora lo que tú dijiste. No, tú lo quieres interpretar. Tú lo quieres interpretar de otra manera. No, Danilo fue creado. Ahora, si cambian las reglas es otra cosa. No, no está en relación. Le voy a regalar 50 mil pesos al que me diga donde Danilo habló de reelección. Vamos, le búquenlo. Danilo no es sinvergüenza. Déjalo. Danilo no es sinvergüenza. No, 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 no. Sinvergüenza dijo que le quedan dos años y que respetan las reglas de juego. Para mí eso está clarísimo. Pero tú lo estás interpretando así. Yo lo interpreto de la siguiente manera. Si las reglas del juego cambiaran, ahora él no va a promover que cambien. Por eso entonces no está en eso. Pero no hay 25 diputados, por Dios, en el país entero. Pero José estamos hablando de él. Y mira lo que dice Gonzalo Castillo, el viejo. Pero José estamos hablando de él, que él no está en eso. No, no he dicho. Es verdad, muchísima gente trabajó. Y lo va a decir él, después que dijo 10 años que la regla. Y él no está en eso. Y dice que respeta las reglas y él no está en eso. Gonzalo Castillo va para círculo del equipo y lo voy a apoyar desde ahora. Él es el candidato Miguel Vargas, Gonzalo. No, no, del PND. Ah, y tú vamos allá. Yo lo voy, desde ahora lo voy a apoyar. O sea, yo voy a estar justo. Ciego, Gonzalo. Ahí vamos a estar justo, ahí vamos a estar justo. Tengo una pregunta para Indotel. Lo anuncié desde ahora. Para Pro Consumidor. ¿Qué capacidad que se necesita ahí? Para Pro Consumidor y para las compañías telefónicas. Es justo que un cliente compre un paquete de canales en el cable y la compañía telefónica interrumpa, bloquee ese canal por unas horas por la transmisión del Mundial de Fútbol, cuyos derechos lo tiene un empresario. Si bien es cierto que hay que proteger los derechos de ese empresario, que los que compró pagó dinero por eso y ninguna otra persona debe comercializar. Pero yo como cliente de la compañía telefónica X he comprado 10, 15, 20 canales. Tú tienes razón. Es justo que me pongan en la pantalla con el canal ABC que yo he comprado. No, eso me da bien. Es una programación interrumpida durante la transmisión de los Juegos del Mundial de Fútbol para el territorio de la República Dominicana. Para disfrutar de esta programación, puedes sintonizar los canales Telemicro y Digital 15. Y los derechos del consumidor, ¿dónde está? No, eso tú tienes razón ahí. Porque tú compras un paquete. Lo que no puede hacer el cable es vender comerciales en ese espacio, Dominic. Pero ese paquete ya tú lo compraste. ¿Qué significa eso? Que tú tienes un derecho adquirido. Y que nadie te lo puede violar, tú lo puedes demandar. Bueno, pues lo están haciendo. Yo tengo la prueba de una compañía telefónica. Mi pregunta es si todas lo están haciendo y si esto cuenta con el apoyo de Indotel. Pero el consumidor puede ayudar en este caso. Cuéntame, Melton. ¿Tú viniste más buena, moza? Ay, gracias, Melton. Con finalmente, Julio, recordar a los que quieran cambiar su cédula que hubo un acuerdo entre la Junta Central Electoral y los ayuntamientos. Si en las estaciones de bomberos habrán unidades móviles. Si tú, por ejemplo, vives en San Carlos, en la Ciudad Colonial, en Ciudad Nueva, en Villa Francisca, en Gascue, ve al cuartel de bomberos que está en La Mella, Palo Incado. Habrá una también en la Duarte, esquina Quinto Centenario, en Villaconsuelo, para los sectores cercanos. También en la urbanización de los ríos, en la Francisco de Sangles. Habrá también una unidad móvil de la Junta en Gualey, en la calle Prolongación 17. Y en la Ciénaga, en la calle Respaldo La Marina. Y poco a poco irán anunciando. Así, usted puede ir a esta estación de bomberos cercana a su sector y cambiar su cédula vieja por la nueva. ¿Es cuánto, Julio?